Bienvenidos a Jaula de Patos Hoy os voy a traer como farmear la Aseltra y la Akarius Para ello hay que hacer una interrupción Y tenemos que farmearla de unos enemigos Que son el Azotador Demoledor El Cargador Demoledor El Elusionador Demoledor Y el Juggernaut Demoledor Como veis, cada uno, además de los Drogs que nos da Podemos farmear estas dos armas Con un porcentaje del 1,25% Para ello no hace falta que acabemos la misión Una vez que eliminamos a estos enemigos Nos dejan caer una de estas dos armas Si tenemos la suerte Y no hace falta completar lo que sería la ronda Que serían las cuatro interrupciones Matando a uno de los enemigos No la puede soltar Con ese porcentaje El 1,25% Como habéis visto al principio de este vídeo Yo he tenido la suerte De que me soltó las Eltras Y fueron en una misión a los 16 minutos Luego volví a hacer otras misiones A la segunda vez El vídeo que tenéis aquí puesto Me soltó la arma secundaria Pero luego, como estáis viendo en la imagen Lo he vuelto a intentar varias veces Y en ninguna de estas cinco misiones Que estáis viendo ahora mismo En pantalla La he vuelto a conseguir Así que ese porcentaje Pues supongo Que será bastante acertado Para ello Para poder farmear Estas armas Y eliminar a estos enemigos Nos tendremos que ir A Urano A la interrupción Ur Una vez aquí Como hemos dicho Pues tenemos que farmear A estos cuatro enemigos Nos van saliendo En cada una de las interrupciones Que ponemos Y al eliminarlos Nos pueden dejar de caer Estos dos objetos Además Con el porcentaje Que habéis visto Y las imágenes De que nos suelten Otros objetos Como Como son Las vainas Y Otros objetos Os voy a dejar El resto del vídeo Donde Podéis ver Como Consigo También La Acarius Y que No Hace falta Habéis Completado La ronda Entera Para que Lo comprobéis Así que nada Espero que Esta información Os sirva de Ayuda Que Los que no tenéis Las armas Prime Y Lleváis poco Jugando Tenéis la opción De conseguirlas Porque nos dan El plano Y los materiales Son fáciles De conseguir Y son Unas buenas armas Y nos van a ayudar Bastante A poder Desbloquear Si no tenéis Desbloqueado Del resto De planetas Y además Podéis conseguir Hacer misiones Más complejas O durar Más rato Así que nada No me enrollo Más Os dejo Con Con este trocito De vídeo Donde consigo Las Armas secundarias Y como siempre Pues Si te ha sido De utilidad Este vídeo O crees Que hay alguien Que esté pensando O Le puede ayudar Comparte el vídeo Dale Like Si te gusta Y Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Pues después de media hora Colocamos este vídeo Al plano De la Akari ¡Suscríbete!